¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¡Ahí estamos! ¡Qué buena! ¡Fernando! ¡Tranquilo! ¡Cambio el ritmo! ¡Tranquilo! ¡Está cansado! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Ale, Fernando! ¡Vamos, bien, va! ¡Vamos, por ahí! ¡Ahí, por ahí! ¡Ole! 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 ¡Ale, por ahí! ¡Ven ahí! ¡Ahí va, bien! ¡Ale, por ahí! ¡Ole, por ahí! ¡Ven ahí, Fernando! ¡Bien! ¡Ah, con lo tienes encarrilado, tío! ¡Ale! ¡Ale, Fernando! 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 ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien! ¡Me estoy llevando bien! ¡Vale! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡De puta madre ahí! ¡Vamos, Fernando! ¡Vale, Poli! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Deba la iniciativa, tío! ¡Bien! ¡Vamos, que ya ha quedado poco! ¡Bien! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Manú, bim! ¡Vamos!